1. Mírate al espejo. Luis fue una pionera del trabajo con el espejo. Consiste en mirarte profundamente a los ojos y repetir mensajes positivos sobre ti. Si eras un amigo suyo, lo más probable es que hicierais juntos este ejercicio. Cuando escribimos La vida te ama, dice Robert Holden, un amigo de Luis Jai, la mayor parte de nuestras conversaciones tuvieron lugar delante de un espejo que ocupaba por entero una de las paredes de la sala de estar de su casa. Luis veía la vida como un espejo que nos refleja la relación que mantenemos con nosotros mismos. Si podemos mirarnos al espejo sin censurarnos o avergonzarnos, veremos nuestro yo auténtico. Nos perdonaremos a nosotros mismos. Seremos más afectuosos con los demás y dejaremos que la vida nos ame. Luis recomendaba el trabajo con el espejo a todo el mundo como el método más rápido y eficaz para eliminar los bloqueos que nos impiden amarnos a nosotros mismos. Cuando alguien viene a mí con un problema, no me importa de qué se trata, ya sea mala salud, falta de dinero, relaciones insatisfactorias o una creatividad sofocada, yo siempre trabajo sobre una sola cosa, que es el amor a sí mismo. Escribió Luis en Usted puede sanar su vida. Animaba a todo el mundo a mirarse al espejo por lo menos una vez al día y a decir, te amo, te amo de verdad. No te dé vergüenza hacerlo, decía ella. No es más que otra forma de decir, la vida te ama. 2. Elige un pensamiento del corazón. Luis era la reina de las afirmaciones. Veía el mundo como un estado mental. Lo único a lo que tenemos que enfrentarnos en la vida es a un pensamiento, y los pensamientos se pueden cambiar. Escribió en Usted puede sanar su vida. Sea cual fuere el problema, nuestras experiencias no son más que efectos externos de nuestros pensamientos. Incluso el odio hacia uno mismo no es más que odiar la idea que uno tiene de sí mismo. Aquí es donde las afirmaciones positivas entran en juego. Sea lo que sea lo que pensemos o digamos, está afirmando esa experiencia en nuestra vida. Y buena parte de lo que solemos pensar y decir es bastante negativo. Cuando cambiamos lo que pensamos de nosotros mismos o de otra persona, nuestra experiencia del mundo cambia. Al usar frases positivas en primera persona, afirmamos y creamos más de aquello que queremos en nuestra vida. Decidimos cambiar nuestros patrones mentales y verbales por otros más positivos. Luis sanó su vida cambiando su forma de pensar. En una ocasión me dijo, mi primera afirmación fue, soy hermosa y todo el mundo me ama. Por supuesto, al principio no me lo creí, pero seguí diciéndola una y otra vez y pronto me resultó más fácil. A los días más o menos advertí que la gente era amable conmigo. Encontraba espacios libres para aparcar justamente donde los necesitaba. Los semáforos se ponían en verde para ayudarme a llegar a tiempo a mi destino. Mi primera afirmación cambió mi forma de experimentar la vida. Fue un milagro. Luis nos animaba a todos a observar nuestros pensamientos y a elegirlos. Ten pensamientos que te funcionen, recomendaba. Elige un pensamiento del corazón, una afirmación afectuosa, y llévatela contigo a lo largo del día. No te limites a decir afirmaciones. Cántalas en voz alta. Dilas frente al espejo. Pégalas en la nevera. Escríbetelas en la mano. Vive tus afirmaciones de verdad. 3. Escucha tu campanilla interior. A Luis le encantaba hablar sobre su campanilla interior. Era su forma de llamar afectuosamente a su guía espiritual interior. Pienso que nuestra mente está conectada con la mente única e infinita. Y por lo tanto, todo el conocimiento y toda la sabiduría están siempre a nuestra disposición. Estamos conectados a esta mente infinita, a este poder universal que nos ha creado. Por medio de una chispa de luz que hay dentro de nosotros. Nuestro yo superior o poder interior. Escribió en el poder está dentro de ti. Luis aprendió a vivir siguiendo la voz interior que le hablaba. Confiaba en su campanilla interior. Cuando inicié el camino espiritual, sentí que no tenía control sobre nada y que no debía intentar tenerlo. La vida me ha traído siempre lo que he necesitado. Siempre me he limitado a responder a lo que se me ha presentado. Le cuenta Luis a Cheryl Richardson en Tú puedes crear una vida excepcional, el libro que escribieron juntas. Una de las prácticas espirituales preferidas de Luis era sentarse en silencio, preferiblemente delante de un espejo, conectar con su campanilla interior y preguntarle, dime qué necesito saber hoy. 4. Perdónales a todos por todo. ¿Cómo se convirtió Luis Jai en Luis Jai? Le pregunté en una ocasión en una entrevista. Luis me contestó con una sola palabra. Perdonando. Yo no estaría aquí ahora si no hubiera perdonado a las personas que me hicieron daño. No deseo castigarme en el presente por lo que ellas me hicieron en el pasado. Escribió Luis en El poder está dentro de ti. Definía el perdón sencillamente como dejar de aferrarse al pasado. Y lo describía como un camino a la libertad y un ingrediente milagroso. Necesario para pintar nuestro futuro con colores nuevos y vivos. A Luis le regalaron un ejemplar de un curso de milagros poco después de publicarse por primera vez. Y las enseñanzas sobre el perdón que contenía fueron para ella especialmente inspiradoras. En un curso de milagros se reitera una y otra vez que el perdón lo resuelve casi todo. Escribió en que usted puede sanar su vida. 5. Agradece el día de hoy Robert Holden, que escribió La vida te ama con Luis Jai, dice Empiezo La vida te ama contando una historia de Luis disfrutando de un almuerzo festivo el día de acción de gracias con sus amigos para mostrar hasta qué punto la gratitud era una práctica espiritual diaria para ella y no sólo un ritual esporádico. Comenzaba el día dándole las gracias a su cama por haberle permitido descansar bien por la noche. También tenía presente la gratitud a lo largo del día. Recuerdo en especial cómo le daba las gracias a su ordenador, a su coche, a la tetera y a otros objetos inanimados de los que se servía por funcionar de maravilla. Disfruto más del día cuando me acuerdo de ser agradecida, me contó. Luis sabía que la gratitud es una afirmación. Cuanto más agradecido eres, más razones descubres para sentirte agradecido. Luis estuvo llevando un diario de la gratitud durante varios años. Por la noche, justo antes de dormirme, repaso el día, bendiciendo y agradeciendo cada experiencia. También me perdono si me parece que he cometido un error, he dicho algo inapropiado o he tomado una decisión que no era la mejor. Escribió en el libro Gratitud. 6. Cuida tu cuerpo. La víspera en la que había planeado visitar a Luis, recibí un correo electrónico suyo en el que me decía, tráete unos pantalones cortos. Compartirás conmigo mi sesión de pilates con Alea. Sí, lo harás, aunque tengas que ponerte mis pantalones cortos. Alea Candro era la fisioterapeuta de Luis y su principal cuidadora. Llevaba 20 años ocupándose de su salud. Luis había estudiado nutrición con Alea. Practicaba yoga y pilates. Había aprendido a cocinar caldo de huesos y cultivaba sus propias hortalizas y frutas ecológicas en una pequeña parcela de la casa de Alea. En aquella época estaban colaborando con Heather Dunn en un libro titulado Pensamientos y alimentos, la dieta definitiva. Luis enseñaba que nuestra verdadera identidad se encuentra en nuestro espíritu interior y no en el cuerpo. Aunque afirmaba que cuidar el cuerpo era un acto de amor hacia uno mismo. Perdónate por no haber tratado bien a tu cuerpo en el pasado y empieza hoy a tratarlo con amor y respeto, enseñaba ella. Una de las afirmaciones preferidas de Luis era, escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Cada día se reservaba un rato para estar en silencio, sintonizar con su cuerpo y preguntarle a su campanilla interior, ¿cómo puedo hoy amar a mi cuerpo? 7. Crea tu futuro ahora. Luis se describía como una flor tardía. Había estado dando tumbos hasta los cuarenta y tantos, como a ella le gustaba decir. A los cincuenta publicó su primer libro, a los sesenta fundó High House y la Fundación High. La segunda mitad de su vida estuvo repleta de nuevos inicios. Al comenzar el año, Luis siempre se proponía aprender algo nuevo para seguir evolucionando espiritualmente y planeaba viajar a algún lugar que no hubiera visitado antes. Luis aprovechó al máximo la última etapa de su vida. No usaba su edad como una razón para dejar de aprender y de crecer. Vivo en la totalidad de las posibilidades, le gustaba decir. Era consciente de que cada nueva década de su vida le ofrecía una sabiduría y unos regalos únicos. El momento de poder siempre se encuentra en el presente, aseguraba. En 2013 pronuncié el discurso inaugural en el primer congreso de Ignite, un nuevo evento organizado por High House. El día anterior le escribí un correo a Luis preguntándole si tenía algún mensaje para compartir con el público. Esto fue lo que me respondió. Enciendo mi vida cada vez que emprendo algo nuevo. Me entusiasma atreverme a descubrir un espacio nuevo. Sé que solo me aguardan experiencias positivas, así que estoy lista para lo que sea que la vida me haya reservado. Las aventuras nuevas nos rejuvenecen. Y enviar pensamientos afectuosos en todas direcciones mantiene nuestra vida llena de amor. Los 86 son el nuevo comienzo de mi vida. 8. Dile sí a tu vida. A Luis le gustaba describirse como una persona que dice sí, viviendo en un universo que dice sí. En Usted puede sanar su vida, escribió, sea lo que sea lo que decidamos creer, pensar o decir. El universo siempre nos dice sí. Si pensamos en la pobreza, el universo nos dice sí a la pobreza. Si pensamos en la prosperidad, el universo nos dice sí a la prosperidad. Depende de nosotros. El mensaje es que debemos ser cuidadosos con aquello a lo que decimos sí, porque atraeremos o crearemos lo que afirmamos. No he hecho más que escuchar mi campanilla interior y decirle sí. Me contó Luis mientras reflexionaba sobre su labor como escritora. Conferenciante, editora, maestra, artista y activista. Decir sí significa muchas cosas para Luis. Aceptar que era la responsabilidad de sanar su vida. Estar dispuesta a mirarse al espejo y decir te amo, te amo de verdad. Ser lo bastante valiente como para escribir y publicar su pequeño libro azul. Aceptar dirigir las reuniones high-right en su propia casa. Fundar una editorial y, sobre todo, confiar en que la inteligencia única infinita guiaría cada uno de sus pasos en su vida. 9. Acuérdate de divertirte. Luis no se lo pasó demasiado bien en la primera mitad de su vida, pero en la segunda recuperó con creces el tiempo perdido. Fue en gran parte gracias al trabajo sanador que realizó con su niña interior, Luis recomendaba trabajar con el niño interior que todos llevamos dentro, a lo que más tarde llamaría los juegos del niño interior. Enseñaba que para crecer, para madurar y convertirse en adultos sabios, debemos estar dispuestos a amar a nuestro niño interior. Dile sí a tu niño interior, aconsejaba Luis. Préstale atención. Cuanto más le ames y le aceptes, antes sanarás tu pasado, entrarás en el presente y saldrás a jugar. A los 70, Luis tomó clases de arte para niños. De niña me encantaba dibujar y pintar, pero cuando empecé a sufrir abusos dejé de hacerlo, recordó. A los 75 se graduó tras asistir a clases de arte para adultos. Durante los 10 años siguientes estudió con varios profesores de arte, como la artista local Linda Bones. A los 87, Luis realizó su primera exposición pública de arte en la galería Art Beat de Main Street, en el centro de Vista, California. La exposición tuvo un éxito apabullante, hasta el punto de que las dos semanas que debía durar la exposición se prolongaron a seis. Se vendieron cientos de copias de sus pinturas, cada una de ellas firmada por Luis. El dinero recaudado se destinó a la Fundación Hyde. 10. Deja que la vida te ame. La última vez que Luis apareció en el programa de Oprah Winfrey, Oprah le preguntó qué consejo le podía dar a cualquier telespectador que pensara que era demasiado tarde para cambiar o crecer. Luis le respondió con rotundidad, que se lo replanté. Aunque lleves mucho tiempo creyendo algo, no tienes por qué pasarte la vida pensando lo mismo. Debemos tener pensamientos que nos apoyen y nos inspiren. Ver que la vida nos ama. Y si amamos la vida, todo lo que nos aguardará será maravilloso. La vida te ama. Era la afirmación característica de Luis. Es el pensamiento del corazón que mejor representa su vida y su obra. Cuando se dedicaba a firmar sus libros, ante colas de cientos de personas, Luis firmaba diligentemente cada ejemplar poniendo la vida te ama. También firmaba los correos electrónicos y concluía las llamadas telefónicas y las sesiones de Skype con estas mismas palabras. Siempre escribía en mayúscula la palabra vida de esta frase, ya que se refería a la inteligencia única e infinita que actúa detrás de todo. La vida te ama no es solo una afirmación, sino que además refleja la filosofía de una verdad básica que nos anima a confiar en que la vida, en mayúsculas, quiere lo mejor para nosotros y que cuanto más la amamos, más ella nos ama. El primer paso para confiar en ello es dejar que el amor entre en nuestra vida. Al querernos más a nosotros mismos, amamos más a los demás. Así es como nos convertimos en una presencia afectuosa en el mundo, en alguien que afirma con entusiasmo, amo la vida y la vida me ama. ¡Gracias!